la suprema corte de justicia de la nación declara la inconstitucionalidad de la interdicción hoy se avanzó hacia una sociedad más justa e incluyente una persona con interdicción no tiene derechos plenos como otro ciudadano mexicano por lo tanto la persona que consiguió que se emitiera esa resolución por parte de la corte manifestó que no podía decidir sobre su propia vida y que las decisiones eran tomadas por otras personas las principales consecuencias de esta figura son la persona con discapacidad ya no es tomada en cuenta en decisiones que repercuten en su vida su patrimonio su libertad su salud entre otros es como un bebé recién nacido no tiene los derechos para decidir sobre los aspectos más elementales el bienestar de la persona depende de la buena voluntad de su tutor lo cual lo coloca en una situación de extrema dependencia y en riesgo ojo en riesgo de abusos probables y abre la puerta a otras violaciones que atentan contra la integridad física y mental de las personas con discapacidad si hablamos de personas vulnerables que son los que tienen discapacidad esta figura de interdicción atenta contra sus derechos humanos sobre esto se pronuncia yan jarab representante en méxico del alto comisionado de naciones unidas en derechos humanos quien advirtió que es injustificable que a 12 años de la adopción de la convención de la onu sobre los derechos de las personas con discapacidad aún pervivían figuras paternalistas que restringen los derechos al grado de que ni siquiera se les permita participar de manera activa en el procedimiento y hay que tomar en cuenta que por votación unánime el congreso mexicano el día 25 de abril de 2003 determinó la abolición de la interdicción que piensas tú de esta situación que una parte de los mexicanos todos los que estén dentro de este supuesto hoy recobren sus derechos o estén en posibilidad de hacerlos si no es mediante el de que la declaratoria de la suprema corte lo es mediante la anulación por parte del congreso de esta figura en el código civil en materia familiar como siempre opiniones sabrán muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto